Hola, bienvenidos a un programa más de Arte en Casa, como siempre acompañándolos a todos ustedes con lo mejor y lo último en Tendencias en Manualidades. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en Venezuela, por supuesto en Argentina, en Brasil y a toda la gente que nos sintoniza aquí en Pereira, Medellín, también la gente que nos ha escrito del Eje Cafetero y en Córdoba, por supuesto también a la gente de Barranquilla. Comenzamos ya un programa y por supuesto con una invitada espectacular, le damos ya la bienvenida Angélica, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante y es algo muy lindo, proyectos que ustedes ya van recordando, pero que hoy tenemos un diseño especial para que ustedes estén muy pendientes. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, profe? Va a ser un portarretratos para un niño adolescente. Bueno, es un portarretratos bien lindo. Hablemos un poquito, yo estoy viendo aquí, profe, bueno, tenemos Fomi estampado, pero también vamos a tener un poquito de termoformas, ¿esto es termoforma? Sí, tenemos Fomi 4 milímetros, termoforma, Fomi estampado, vamos a utilizar las nuevas termoformas que están en el mercado. Bueno, entonces ustedes muy pendientes para que se queden hoy conectados con todos nosotros, para que estén allí al otro lado de la pantalla, ascuiciositos, compartiendo la clase que vamos a estar realizando el día de hoy. Yo los invito para que nos vayamos desde YAM a tomar lápiz y papel y tomemos apuntes de los materiales que estaremos utilizando el día de hoy. Fomi industrial, Fomi estampado, termoforma, tijeras, pinceles, acrílicos, pegante doble contacto, pirograbador, plancha, pistola de silicona. Ya vimos la lista de materiales que vamos a estar utilizando en el proyecto el día de hoy, así que vamos a iniciar con el paso a paso, pendientes para que no se vayan a perder ni un solo detalle de lo que estamos realizando el día de hoy. Profe, entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Y hay algo muy bonito y que nos estaba diciendo que trajimos, que es como lo último que se está moviendo en cuanto a manualidades. Hablemos un poquito y trabajemos sobre ellas. Bueno, lo último que ha salido son estas termoformas que hoy las vamos a utilizar, las estamos ya promocionando para que ustedes vean que ya no tenemos que utilizar obligatoriamente nuestras bolitas de icopor, cortarlas y hacerle los cachetes. Ya nosotros podemos comprar, adquirir estas termoformas y nos van a quedar mucho mejor nuestros trabajos, además que los vamos a hacer mucho más rápido. Ayuda para economizar y para agilizarnos en tiempo, eso sí es verdad. Y aquí vamos a estar termoformando, ¿verdad, profe? Sí. Entonces, muy pendientes porque muchas nos han escrito que no han entendido muy bien lo de las termoformas. Hoy que las vamos a estar trabajando pendientes y, por supuesto, también yo pienso, profe, que es importante que podamos hacer la inversión y poder adquirir este tipo de termoformas para que el proyecto nos quede mucho mejor en casa y podamos entender y trabajar la termoforma. Tenemos mucha ventaja ahora porque nuestras termoformas pues ya nos facilitan mucho más nuestro trabajo, entonces va a ser muy ágil. Esta es nuestra termoforma de cachetona, para que ustedes la observen. También tenemos de brazos, de pies, tenemos de diferentes tipos de galletas, entonces ya va a ser muy fácil. Vamos a trabajar hoy con la termoforma cachetona pequeña. Entonces, vamos a comenzar con nuestro proyecto. Tenemos nuestro foamy de color piel, lo vamos a termoformar, eso es para las personas que han tenido dificultades en la termoforma. Ya vamos a ver para que nuestras caritas queden bien hechas. Este foamy es el foamy normal, el foamy industrial es el que vamos a utilizar para el soporte, el respaldo del portarretrato. Sí, se puede utilizar foamy industrial o se puede utilizar foamy 4 milímetros o 5 milímetros. En el día de hoy, este portarretrato lo estamos haciendo con foamy 4 milímetros o 5 milímetros. Hay algo también que, ah bueno, no, continuemos primero con la termoforma y ya ahorita les damos un clipsito para que ellas no se nos pierdan nada de lo que estamos realizando el día de hoy. Para que nuestra carita nos quede bien hecha, recuerden, ya le dimos vuelta por un lado y vuelta por el otro a nuestro foamy y simplemente lo llevamos caliente acá, estiramos y colocamos nuestra termoforma acá. Si nos quedó alguna arruguita de pronto en estas partes, en los lados, simplemente levantamos un poquitico y estiramos. O si ya de pronto, de todas formas nos quedó la arruguita, la vamos a entrar a disimular cuando peguemos, cuando cortemos, cuando le coloquemos cabello o le coloquemos la tirita alrededor de nuestra cara. Ahora, recuerden que todo tiene solución. Eso sí es verdad, no se vayan a asustar, igual y cuando estamos iniciando en este tipo de proyectos, pues siempre vamos a cometer uno que otro error y esto va mejorando con el tiempo. Acá ya nos queda nuestra carita termoformada. Si ven estas arruguitas, pues esta arruguita de todas formas no se va a ver en nuestro proyecto porque igual ahorita la vamos a entrar a cortar. Entonces ya nos queda nuestra carita totalmente termoformada y nos ha quedado bien, no nos ha quedado con ninguna arruga ni nada. Entonces recuerden calentar muy, muy bien el foamy. En este caso, en estas figuras que son tan profundas, entonces calentarlo por lado y lado para que nuestra carita quede muy bien hecha. Dejamos acá a un lado nuestra termoforma. Yo suelo colocar nuevamente nuestra carita ahí termoformada y suelo tratar de maquillarla en la misma termoforma. A mí se me facilita eso. Ustedes ya cuando la adquieran, cuando la tengan, mirarán si también se les facilita eso o simplemente la maquillan ya por fuera. A mí, pues yo tengo una mano un poco pesada a ratos, entonces se me suele hundir y se me van a arrugar los cacheticos. Entonces yo prefiero comenzar a maquillarla y a trabajarla encima. Así no tengo el problema de que de pronto se me hunde mi carita o se me arruga mi foamy. Porque él queda como poroseado cuando se tiende a arrugar. Aquí vamos a comenzar a maquillarle los cacheticos a nuestro niño. Yo lo estoy haciendo con una pinturita como color fucsia. Recuerden, esa se descarga y se le coloca a los cachetes. Lo pueden hacer también con el mismo rubor que tenemos nosotras para maquillarnos. Para maquillaje, sí. También se puede hacer con ese o con pinturita para tela. Listo. Recuerden que igual de todas formas nosotros acá traemos generalmente nuestras caritas más adelantadas por cuestión de tiempo. Entonces generalmente, pero digamos para que ustedes se lleven los tips más básicos. Nosotros hacemos ciertas pintaditas acá pequeñas para que ustedes de todas formas se lleven la idea como es. Nuestra carita tiene quijadita, tiene barbilla. Entonces lo que hicimos acá fue colocarle como la boquita una O para que nos quede mucho más alargadita. Esta la pueden hacer con el pincel de esta forma que lo estoy haciendo yo o también, vamos a hacerlo también de esta forma, simplemente con el cabo de nuestro pincel. Entonces le vamos dando círculos y vamos ubicando nuestra figura. Entonces ella nos quedaría de esta misma forma. Listo. Aquí en este momento vamos a dejar que se nos seque un poquito para ahoritica colocarle el respaldo y hacerle los ojitos. No lo coloco ahoritica porque yo suelo colocar mi termoforma. Ya hecha, la suelo colocar acá y sobre esa yo sí coloco la tapa. Hay personas que no lo hacen de esa forma, lo hacen simplemente así, colocan su tapa y listo. Las dos formas están perfectas. Ya es como uno se acomode, como le quede mucho más fácil para que no se le dañe la carita. Entonces la vamos a dejar por ahora hasta ahí. Y vamos a comenzar con nuestro proyecto. Nosotros tenemos aquí dos tapitas, en este caso he utilizado foamy 4 milímetros, también hay foamy 5 milímetros, también. Hicimos un cuadradito, lo tomé una foto de guía y le aumenté más o menos unos de 3, 4 centímetros a cada lado para que ella se sostenga y nos quede bien enfocado nuestro rostro. Lo que hicimos aquí a los lados fue coger con nuestro pirógrafo o cautín o tijera de formas, le colocamos todo alrededor. Y en esta parte también lo vamos a hacer aquí para que ustedes aprecen a todo el exterior de nuestro portarretrato. O sea que este va, el tamaño del portarretrato va según la elección de la fotografía que nosotros realicemos. Bueno, generalmente uno hace un tamaño estándar, que es el que tenemos aquí, que pues obviamente lo sacan en las, la mayoría de fotos salen casi generalmente del mismo tamaño. Entonces es un tamaño estándar. Pero si hay algún, que a veces uno recorta las fotos o algo, si hay algún proyecto que implique hacerlo sobre otras medidas, pues entonces sí ya lo medimos y tomamos sobre esas medidas y cortamos. Bueno, aquí nos aseguramos que nuestro pirógrafo esté caliente y comenzamos a pirograbar nuestro exterior. Recuerden que generalmente nosotros debemos utilizar tapabocas, pero bueno, pues por cuestión acá de rapidez no lo estamos utilizando, pero ustedes en casa sí lo deben de utilizar, porque como se dan cuenta está bastante caliente y él sale un humito que pues la idea no es que nosotros lo respiremos. Entonces, si no lo van a trabajar así, pues entonces hacerlo de la forma en que yo lo estoy haciendo, que es bastante retirado para nosotros no, no recibir. Aspirar tanto ese humo. Correcto. Entonces ya ustedes la distancia de, de los circulitos que yo estoy utilizando, ya ustedes la, la miran si quieren todos juntos, si los quieren más separados, eso ya depende de cada persona. Ahora, tener cuidado con que nuestros niños, ellos se, generalmente, pues nos ayudan o nos ven haciendo las manualidades, entonces tener siempre desconectado, porque ellos suelen hacer lo que uno hace. Entonces, cuidado con eso para que ellos no se nos vayan a quemar. Ok, perfecto, y para que ustedes estén muy pendientes y siguiendo el paso a paso que estamos realizando. El, 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 el piro grabado lo vamos a realizar, profe, en las dos tapitas que tenemos y también en el soporte que vamos a utilizar para la parte de atrás, ¿verdad? Correcto, para esta parte que esta va a ser la parte que nos va a sostener nuestro, nuestro... Portarretrato. Portarretrato que él quedaría así. Básicamente cuando nosotros ya lo peguemos. No lo hacemos cuando nuestra, ya después de que lo pegamos, no lo hacemos porque cuando nosotros utilicemos el pirografo y lo hagamos en este momento, él va obviamente a pirograbar el pegante que nos queda ahí y se va a ver negro esa parte. Entonces, ojo con eso, porque eso no suele pasar, uno por ahorrar tiempo lo hace, pero siempre se nos notan esos pequeños errores. Entonces, primero hay que pirograbar y luego sí vamos a hacer el ensamble de las piezas. Sí, en este caso sí, porque la punta de nuestro pirografo no es tan ancha como las dos uniones de ellos. Aquí a nuestro borde le vamos a colocar un poquito de color. En este caso vamos a colocar un rojo para que él resalte e ilumine más nuestro portarretrato. Esta es una pintura acrílica, pero si ustedes tienen pintura para tela, tizas, también las pueden utilizar. Simplemente colocar un color que le haga contraste al color del fome. Y van difuminando. Claro. Esto es algo que ya hemos trabajado aquí en el programa y que muchas de nuestras televidentes pues están familiarizadas con esta técnica. Sí, en todos los programas generalmente uno difumina para darle más vida al proyecto. O también le pueden colocar algún tipo de escarcha o algo que ustedes prefieran si no quieren llegar a difuminar. Pero por lo general queda muy bonito con este tipo de pinturas. Esta técnica también, tanto la que dice nuestra tallerista, que es la del difuminado o la técnica de la escarcha, también la pueden utilizar ustedes si de pronto no consiguen el fome estampado o si no lo tienen en ese momento a la mano. Entonces pueden utilizar el fome y lo pueden decorar a gusto con ustedes. Ya ahora también en el mercado ustedes consiguen unos marcadores que son especiales para fome o también pueden hacerlo con los mismos pinceles y la misma pintura. Y ya va la creatividad que ustedes decidan. Otras personas también deciden hacer recorticos y ponerlas ahí. ¿Verdad, profe? Sí. Nosotros nos vamos a quedar aquí difuminando esta parte del portarretratos. Los invitamos para que nos vayamos a una corta pausa y ya regresamos en nuestro último segmento con el ensamble del proyecto que estamos realizando el día de hoy aquí en Arte en Casa. Regresamos después de esta corta pausa y en este segmento venimos ya con el ensamble del proyecto que estamos realizando el día de hoy. Les recordamos a las personas que se comienzan a conectar con Arte en Casa que estamos realizando hoy un portarretratos para un adolescente o para un niño. Estamos trabajando termoformas y hoy trajimos lo último en tendencias que hay en termoformado que lo estuvimos trabajando a comienzo en nuestro programa. Y pues estamos ya ahorita en la parte de decoración con el foamy. Estamos trabajando foamy 4 milímetros el día de hoy, ¿verdad? Correcto. Bueno, de varios foamy tenemos hoy, pero pues en particular utilizamos las dos capitas de 4 milímetros. Sí, en este momento nosotros lo que estamos haciendo acá es lo siguiente, unimos dos tapitas de foamy de dos colores distintos y simplemente lo que hicimos fue pegarlas acá con foamy y nos queda nuestro recuadro para colocárselo aquí a la parte de enfrente de nuestro portarretrato. Lo que yo le estaba haciendo aquí eran las líneas que simulan una costura de nuestro portarretrato. Estas líneas ustedes las pueden hacer con pincel liner y pintura acrílica o simplemente lo pueden hacer con un marcador como lo estoy haciendo yo en este momento. Hay personas que se les facilita más con el marcador por obviamente que nuestras líneas comenzamos en un lado y terminamos por otro lado. Y con el marcador siempre es mucho más fácil hacerlas digamos de corrido y que nosotros no nos... Suele pasar, pero yo ya solucioné el problema. ¿Cómo? Yo coloco una regla y más arribita entonces voy siguiendo la linecita con cuidado para que me quede un poquito más derecha. Es un tipsito. Pero el problema es que si uno la traza con línea se le mancha. O sea, sí, hay que tener mucho cuidado exacto si se está trabajando con la pintura o con el marcador. Pero entonces yo lo que hago es eso, por ejemplo aquí, un ejemplo que está afuera nuestra regla. Entonces yo lo coloco aquí abajo, más abajo de donde va a quedar mi costura, aquí. Y con cuidadito comienzo a hacer la línea. Pero esa parte sí es como más difícil. Sí, es más complicada y se demora uno mucho más. Claro, porque tiene que estar uno más pendiente de no torcerse, yo creo. Exacto, pero por ejemplo en mi caso sí es un tipsito que yo utilizo porque ustedes son unas expertas. Ustedes son unas magas y todo les queda muy, muy lindo. A mí me toca así. No, yo si no lo haría de esa forma. Ahí sí, yo creo que yo me tuerzo. Entonces, no, ya de esa forma no. Listo. Recuerden que nosotros ya habíamos colocado nuestros dos tapitas el pegante. Ya simplemente lo unimos y ya nos quedó pegadita nuestra parte. Vamos a colocar el pegante a nuestro recuadro y también ya lo unimos. Ya les voy a mostrar la carita como nos quedó de la termoforma, la nueva. Recuerden que esa es la cachetona, la pequeña. Tenemos también cachetona grande para que ustedes la adquieran y vean cómo se nos facilita y nos queda mucho más bonito en nuestros trabajos. Ya no hechos en icopor sino en termoforma. Así nos queda linda nuestra carita si quieres para que ellos la vayan viendo mientras yo coloco aquí nuestro recuadro y que se nos vaya pegando. Nos quedan mucho más fácil, mucho más rápidas. Entonces, es una inversión que vale la pena hacer. Los ojitos, pues ustedes ya saben que los diferentes diseños los pueden encontrar en internet, que pueden bajar las plantillas, realizarlas ustedes en casa. Si quieren lo pueden hacer con una radiografía y las pueden tener ahí o también las pueden adquirir en cualquier tienda de manualidades. Es muy sencillo hacerlo. También las personas que están viendo en este momento el programa van a tomar una fotografía, se van a conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Van a dejar su correo electrónico y nuestra profe les va a colaborar enviándoles los moldes para que ustedes puedan realizar el portarretratos. Aunque realmente es muy sencillo porque ustedes pueden buscar el diseño que más les guste a través de la web y puede ser con un marcador que no tenga tinta. Lo pasan al FOMI y van a iniciar el corte para realizar el portarretrato. Sí. Recuerden que estos moldes son solamente por la presentación del primer programa. Ya sabemos que nosotros podemos volver a observar el programa, lo repiten, pero en esas oportunidades sino porque obviamente por fortuna de nosotros se repiten varias veces y no podemos estar cada rato enviándolos por cuestión de tiempo. Porque obviamente nosotros tenemos bastante trabajo. Entonces para eso lo hacemos básicamente un día para que todas ustedes adquieran estos moldes. También pues las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube es un poco diferente. Aquí estamos nosotros, profe, el moldecito de la figurita, ¿cómo la hicimos? Yo básicamente busqué en internet cómo era el vestuario de un niño deportista simplemente y sobre eso fue lo que trabajé. Obviamente vi que generalmente es un esqueleto, pantaloneta y pues unos tenis. Ya nuestros adornitos sí son los que uno le quiera colocar. Yo en este caso le hice unos cordones muy, muy sencillos que son dos puntos y una línea. Entonces, y obviamente todos sabemos que la gran mayoría de pantalonetas llevan dos linecitas al lado. Entonces, este molde por ejemplo es algo muy, muy básico. Es un cuadrado y solamente le hicimos un pequeño triángulo aquí para hacerle la división de las piernas. Entonces, estos moldes son muy, muy básicos. Esto es una especie de triángulo y ya sabemos que simplemente le hice un ocho y le decoré con unas líneas y con una insignia de unas camisetas que son muy de moda y fue algo súper básico. Entonces, no hay mayor complique. A veces nosotros nos complicamos mucho sabiendo que simplemente miramos una foto y basamos en una blusa o en un pantalón hacemos las cosas. Entonces, es bastante fácil y lo podemos mirar de cualquier persona, de la persona que esté enfrente de nosotros la hacemos y le hacemos el vestuario. Bueno, aquí ya tenemos la parte de nuestro cuerpo. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra carita acá. Vamos a pegar nuestra carita y la vamos a dejar acá secar un instante. Bueno, voy a explicar cómo hicimos la parte de nuestra gorrita. Esta es nuestra gorrita. Bueno, para esto tampoco hay que tener, no tiene mucha ciencia, no hay que tener un molde. Este es nuestro molde, nuestra gorrita. Es un rectángulo. No tiene mayor complique. Vamos a colocarle solamente esta línea un poco más derecha. Y lo que vamos a hacer es hacer. Tenemos nuestra termoforma. Vamos a comenzar a calentar nuestro foaming. Lo calentamos por lado y lado, le damos vuelta por un lado, le damos vuelta por el otro. Esperamos que esté bien caliente. Y lo llevamos a la termoforma. La vamos a colocar en este caso en la parte, pues, obviamente donde está nuestra gorra. Y simplemente hacemos esto. Y comenzamos a... Generamos presión y comenzamos a moldear. Esta es nuestra gorra. No necesitamos molde, no necesitamos irnos a buscar a internet cómo se hace una gorra. Es algo muy básico, muy fácil. Entonces, simplemente lo que hacemos es decorarla como la decoramos, con unas rayas como tiene cualquier gorra. Ya sabemos que generalmente las gorras tienen tres rayitas y le hacemos la costura y todo. Y simplemente vamos a cortar el exceso. Si estas son cosas básicas, además muchas veces de pronto lo que hablábamos y es que decimos que no tenemos, que nos falta. Y realmente todo lo que nosotros tenemos nos sirve. Simplemente es que hay que dar varia funcionalidad a los elementos que tenemos en casa porque todo nos puede servir. Sí, sí, realmente es más... que a veces nos complicamos. Nos complicamos. Aquí ya teniéndola, aquí no se acabó muy bien mi parte, pero ya la tenemos acá. Entonces, ya ven que simplemente le hicimos las líneas y nos cambió totalmente nuestra gorra. A esta la vamos a pegar de una vez y ahorita cortamos el exceso. Sobre ya, cuando la tengamos montada, vamos a cortar el exceso. No la corto ahoritica. ¿Por qué? Porque a veces, a mí me suele pasar, no sé si a nuestras televidentes también les pasa, que uno corta y sobre la medida. Y le empato y todo. Y cuando la montó en el proyecto, no le quedó igual. No le quedó uno igual, le faltó un pedazo. Entonces, uy, ¿qué pasó acá? Entonces, simplemente lo hacemos ahí. Y lo dejamos que se seque. Ya tenemos nosotros nuestros bracitos también cortados. Estos moldes de los bracitos, ustedes saben que los encontramos también por internet o hacemos unas manitos bien fáciles y no hay problema tampoco con nuestras manitos. Simplemente las acomodamos en un lado y simplemente vamos a la otra. Y ya quedamos listos para ir haciendo el ensamble de nuestra carita. Aquí ya miramos esto y vamos a colocar nuestra parte de acá. Ya previamente le hemos colocado a esta parte el pegante y más o menos lo ubicamos que sea en nuestra mitad. Aquí dejamos, él ha dejado un pequeño rastro de pegante y sobre ese hacemos nuestra línea. Para darle más fuerza, ¿no? Sí, para que nos quede bien ubicado y nos pegue donde es porque a veces no nos pega igual. Lo vamos a dejar unos minutos ahí para que él acabe de pegar y acá ya nos ha pegado algo nuestra parte de nuestra gorrita y cortamos el exceso. Nosotros acá tenemos nuestros accesorios, nuestros balones, que eso nos va a hacer el favor, Yasmín, de pegárnoslos aquí. Indiscriminadamente no necesitamos pegarlos unos arriba, otros abajo. Donde nosotros queramos pegarlos, ahí están bien. Yo muchas veces me guío por lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, para que pegamos el proyecto. Aquí simplemente le vamos a dar un refuerzo para que lo colocamos en la parte, algo a parte de atrás, para darle un refuerzo. Igual también lo podríamos colocar así. No hay problema. En este caso lo vamos a dejar así para que ustedes vean que también, desde que a ustedes les quede la parte de atrás bien pulida, lo pueden dejar ahí. Aquí estamos ya colocando nuestros accesorios, nuestros adornos. En este caso nosotros lo vamos a colocar acá teniendo en cuenta la altura. Si queremos las manos más cerradas, si queremos las manos así como están, no hay problema, le colocamos un puntico de pegante, las unimos o algo. Entonces no habría ningún problema. Lo único que nos haría falta aquí sería colocarle la parte de la visera, que ya inmediatamente se la colocamos y nos quedó terminado nuestro proyecto. Aquí está, profe. Un proyecto lindo, fácil, simplemente es cuestión de hacer las cosas con paciencia y con muchísimo amor para que los podamos hacer con tiempo y que queden muy, muy bien hechos. Claro que sí. Ustedes ya saben, cualquier cosa, pues sencillamente se pueden comunicar a la página de nuestra tallerista. El fanpage de ella es Eva Arts Angerua. Dan clic en Me Gusta y quedan conectadas con ella. Con nosotros es muy sencillo, fanpage Arte en Casa. Dan clic en Me Gusta, dejan sus fotografías, sus comentarios, participan con nosotros y pues también pueden enviar sus datos a lo mejor de Arte en Casa arroba gmail punto com. Profe, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes. Esperamos como siempre que hagan estos proyectos. Esperamos que les haya gustado el proyecto del día de hoy. Para mí fue un placer haberlos acompañado y nos vemos en una próxima cita aquí en Arte en Casa. Gracias. Gracias.